Vale, supongamos que ya tenemos nuestro bot listo. ¿Y ahora qué? ¿Dónde lo ejecutamos? ¿Dónde lo corremos? Teniendo en cuenta que todo bot que se precie debe estar ejecutándose las 24 horas del día, no es una decisión fácil. De hecho, a día de hoy existen infinidad de opciones disponibles, pero no todas ellas podrían ser viables. Y en caso de que lo fueran, desde luego, no muy económicas. En su día yo tuve que estudiar todas las posibles opciones que había y buscar la que mejor se adaptaría a mis necesidades. Y de esto va este vídeo. Os voy a mostrar por cuál me he decantado yo y por qué. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡No! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, antes de entrar en materia, debo deciros que, para no alargar el vídeo en exceso y como complemento necesario a este vídeo, he escrito un artículo en mi página web. Os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. En ese artículo podréis ver bien en profundidad el por qué me he decantado por esta opción. Y atentos, spoiler, porque mi solución es esta. Esto que estáis viendo en pantalla es una Raspberry Pi. ¿Qué es una Raspberry Pi? Pues básicamente es un ordenador en miniatura. Fijaos lo que ocupa en mi mano. Y aún así, tiene cuatro puertos USB, un puerto de red, puerto de auriculares, dos puertos micro HDMI y un puerto USB tipo C, que es por donde recibe la corriente. Además de Wi-Fi, Bluetooth y muchas otras vainas que a mí personalmente no me interesan. Y como memoria de almacenamiento interno utiliza un puerto micro SD. Y como os decía, el por qué he escogido esta opción lo podréis ver en el artículo de mi web. Como veis, en la actualidad dispongo de tres Raspberry Pis. Os presento a Friki del Bot, Friki Tube y Friki Photofix e incluso Friki High. Como veis, esta última tiene conectada un pendrive. Esto es para poder ejecutar el comando montaje. Y es probable que en un futuro vídeo os hable de ello. Como podéis apreciar, cada una de ellas tiene su propia carcasa disipador, que es precisamente la que os recomiendo en el artículo. Ahora mismo están las tres conectadas a pleno funcionamiento, corriendo cada una su respectivo bot. Y como veis, simplemente está conectado un solo cable a cada una de ellas. Este es el cable de la corriente, es decir, de alimentación. Y estaréis preguntando, ¿por qué no las tienes conectadas por HDMI a una pantalla? Pues porque no es necesario. Porque si necesito conectarme a cualquiera de ellas para modificar lo que sea, lo hago a través de un escritorio remoto. Y a su vez, cada una de las Raspberry está conectada a un enchufe inteligente. El enchufe inteligente es el de la marca Meros, del que ya os hice una review en este vídeo que os dejo por aquí. Vale, ¿qué necesitamos para seguir este tutorial? Obviamente, una Raspberry Pi. Necesitamos también una microSD que hará las veces de disco duro, en la que instalaremos el sistema operativo correspondiente, y donde estará almacenado nuestro bot. Para ello necesitaremos también un lector de tarjetas SD, del cual podremos prescindir si nuestro ordenador ya dispone de él. En mi caso, como veis, uso uno que va por USB. Necesitaremos también un pendrive que usaremos para copiar nuestro bot a la Raspberry Pi, así como los scripts que usaremos para configurarla. Obviamente, también necesitaremos un adaptador de corriente, y como os comento en el artículo, os recomiendo encarecidamente que utilicéis el adaptador de corriente oficial de Raspberry Pi. Necesitaremos también un cable HDMI a micro HDMI, para poder conectar la Raspberry Pi a una pantalla, y poder ver lo que hacemos mientras la configuramos. Una vez configurada, como os decía antes, podremos prescindir de él, porque podremos conectarnos a través de un escritorio remoto. Y como os comento en el artículo, aunque no es imprescindible, os recomiendo también que utilicéis una carcasa disipador, como la que utilizo yo. Y por último, que casi se me olvida, necesitaremos también un teclado y un ratón USB. Yo utilizo este. Este es un teclado inalámbrico, aquí viene con touchpad, simplemente con un receptor por USB. De hecho, lo compré solo para estos menesteres. Y es para lo que utilizo, y va como un tiro. En el artículo de mi web tenéis enlaces a todas estas cosas. Pues bien, ahora sí, entramos al lío. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es preparar el pendrive. En el pendrive vamos a meter los archivos de nuestro bot, y los scripts que van a automatizar la tarea de configurar todo. Entonces vamos a partir de que tenemos aquí nuestro pendrive, con, en mi caso, dos bots, Freaky Photofix y Freaky High. Si entro en Freaky Photofix, estos son los archivos necesarios para correr mi bot. Pues bien, vamos a descargar los scripts del artículo de mi web. Para ello vamos al artículo que tenéis en la descripción del vídeo. Pinchamos aquí en el índice de preparando el pendrive con nuestro bot y los scripts de configuración. Nos llevará a la zona de descarga y aquí pulsamos en descargar scripts raspios by Freaky Delta. Seleccionamos la carpeta de uno de los bots que están en el pendrive y guardamos el archivo zip. Y aquí los tenemos todos en un zip. Ahora lo que vamos a hacer es descomprimirlos en esa misma carpeta. Extraer aquí. Ya podemos eliminar el zip. Y estos serían los tres scripts. Como voy a configurar dos bots, lo que voy a hacer es copiar los tres scripts. Salgo de Freaky Photofix, entro en Freaky High y los pego aquí también. Si vosotros solo necesitáis configurar un bot, es tontería que hagáis esto, obviamente. Bien, ahora que ya tenemos preparado el pendrive, lo que vamos a hacer es preparar la microSD. Recordad que es lo que va a hacer de almacenamiento interno de la Raspberry Pi. ¿Y cómo vamos a preparar la microSD? Pues lo que tenemos que hacer es instalar un sistema operativo. En este caso, Raspi OS, que es el sistema operativo oficial de la Raspberry Pi. Hay muchas otras distribuciones de Linux e incluso alguna de Windows que podríamos instalar. Pero yo os recomiendo esta porque es la que está más optimizada para usar en la Raspberry Pi. Entonces, lo primero que vamos a hacer es insertar la microSD en el lector de tarjetas. Y este, a su vez, en nuestro ordenador. Bien, y ahora lo que haremos es descargar la imagen del sistema operativo. Para ello, vamos al enlace que tenéis en el artículo. Clicamos en Raspberry Pi OS y de las tres opciones que nos propone os sugiero la primera, que es la que tiene escritorio. Le damos a Download y lo descargamos. Bien, y ahora vamos a descargar un programa que nos va a permitir grabar esa imagen del sistema operativo en la microSD. El programa se llama Balena Etcher y tenéis el enlace de la página oficial para descargarlo en el artículo. Una vez descargado, lo instalamos. Una vez instalado y sin ni siquiera preguntarnos, se nos ejecutará. Entonces, simplemente tenemos que seleccionar el archivo que queremos flashear en dicha microSD. Entonces, pulsamos en Flash From File, seleccionamos la imagen de Raspi OS que nos hemos descargado. Como en la microSD ya está seleccionada, le damos a Flash. Le damos permisos a la aplicación para que haga su trabajo y esperamos a que termine el flasheo de la microSD. Ahora extraemos la microSD del lector y la insertamos en la Raspberry Pi. Eso sí, con mucho cuidado de hacerlo en la orientación correcta. Insertamos el pendrive en cualquiera de los puertos USB. Y el teclado y el ratón. En mi caso, el receptor. Conectamos también el cable microHDMI. ¿En cuál de los puertos HDMI? Pues en el puerto número 1, que es el que está más cerca de la entrada de corriente. Y ahora, pues esta última, el cable de corriente. Y empezará a arrancar. Una vez comience el arranque de la Raspberry Pi, se reiniciará un par de veces antes de mostrarnos el asistente de configuración. Vale, en la primera pantalla nos dan la bienvenida. Next. Y en la siguiente pantalla ya tenemos que configurar nuestro país, idioma y zona horaria. En mi caso, Spain. European Spanish. En Madrid. Next. A continuación tenemos que crear un nombre de usuario, el cual solo puede contener letras en minúscula, números y guiones. Y obligatoriamente tiene que empezar por una letra. Entonces en mi caso, pues, friki del to. ¿Por qué no? Introducimos dos veces una contraseña, la que queramos, y Next. Y esto que se nos muestra ahora es porque hay ciertas pantallas en las que la imagen se ve demasiado grande y se sale por los bordes. Simplemente activamos y desactivamos el deslizador y lo dejamos como mejor se nos vea. Y a continuación, Next. Ahora seleccionamos nuestra red wifi e introducimos la contraseña. Y ahora que ya estamos conectados a internet, nos solicita actualizar el software. Aquí le vamos a dar a Skip. ¿Por qué? Pues porque esto ya lo harán los scripts más adelante. Y le damos a Restart para reiniciar la Raspberry Pi y que se apliquen los cambios que hemos hecho. Y una vez que haya reiniciado la Raspberry Pi, veremos el escritorio. Y en él, dos iconos, el de la papelera y el de nuestro pendrive. Pues bien, hacemos doble clic en el de nuestro pendrive. Y lo primero que voy a hacer, que esto ya son cosas mías, es cambiar el modo de visualización a Lista. Pues así se ven mejor las cosas. Pues bien, aquí tengo las dos carpetas de los dos bots que quiero correr en esta Raspberry Pi. Entonces lo que hago es seleccionar las carpetas, copiarlas. Y ahora me voy a mi carpeta personal, que esta no es más que una carpeta de mi usuario que está dentro de la Raspberry Pi. En este caso, en la microSD. Y aquí sin más, pues pego las carpetas que he copiado antes. Editar, pegar. Una vez pegadas, entro en cualquiera de ellas, por ejemplo en Freaky Photofix. Y vamos a ejecutar el primero de los scripts. Como veis, ya los tengo enumerados por el orden que deben ejecutarse. Entonces, en este caso, uno Setup Raspios. Le damos a ejecutar en el terminal. Maximizamos la ventana de la terminal para verlo todo más claramente. E incluso si queremos ver el texto más grande, pulsamos Control y más un par de veces. Y ahora mismo lo que está haciendo es actualizando el software del sistema operativo. Y una vez que termine, hará otras muchas cosas. Todo esto le llevará unos 8-10 minutos. Así que paciencia, esperamos a que termine. Bien, llegados a este punto, nos acaba de instalar en la Raspberry Pi TeamViewer. ¿Y qué es TeamViewer? Pues bien, TeamViewer es un escritorio remoto gratuito. Aunque tiene varias opciones de pago. Pero con la opción gratuita vamos sobrados. Entonces vamos a configurar TeamViewer en la Raspberry Pi. Lo primero que nos pregunta es si vivimos en la República de Corea. Mi caso va a ser que no. Entonces, N. A continuación tenemos que aceptar el acuerdo de licencia. Y. Yes. Y ahora debemos introducir nuestras credenciales de TeamViewer. Si no disponemos de ellas, pues obviamente tenemos que entrar en la página de TeamViewer y crearnos una cuenta. Como yo ya la he creado, pues introduzco mi usuario, que viene siendo mi email, y la contraseña de TeamViewer. Y una vez logueados, nos dice que este dispositivo, es decir, en este caso, esta Raspberry Pi, se añadirá como Raspberry Pi al grupo Mis Ordenadores en mi cuenta Friki del To. Este nombre, por supuesto, podremos renombrarlo después en TeamViewer. ¿Desea continuar? Pues claro que sí. Yes. Pues bien, una vez configurado TeamViewer, hace un par de ajustes más. Se nos reinicia el panel, que el panel sería lo equivalente a la barra de tareas en Windows. Y además de cambiarla de color, a un color rojo muy bonito, pues vemos que ahora se nos muestra más información. Concretamente, arriba a la derecha, al lado del reloj, esto que veis aquí nos indica el tanto por ciento de uso de la CPU. Lo siguiente sería el uso de la memoria RAM. Y por último, la temperatura de la CPU. Incluso si pinchamos sobre la gráfica de la memoria RAM, se nos abre el gestor de tareas. Pues bien, ahora lo que haremos es reiniciar para aplicar los cambios. Pulsamos R. Bien, pues una vez reiniciada la Raspberry, como ya tenemos el sistema operativo actualizado y configurado, vamos a centrarnos en nuestros bots. Vamos a ejecutar el siguiente script, que lo que va a hacer es instalar automáticamente los módulos que nuestro programa en Python necesita. Entonces, para ello, lo primero es abrir una terminal. Lo podemos hacer desde el icono de acceso directo del panel o con el atajo de teclado CTRL-ALT-T. Yo lo voy a hacer desde el acceso del panel. Vamos a maximizar la terminal para verlo todo más claro. Y al abrir una terminal, por defecto, se nos sitúa en nuestra carpeta personal. Recordad que es ahí donde hemos pegado antes las carpetas de nuestros bots. Entonces, con el comando CD, entro en una carpeta. En este caso, cd-freaky-photofix. Con ls, puedo listar los archivos y directorios que hay dentro de esa carpeta. Como vemos, ya estamos dentro. Entonces, ahora, para ejecutar el segundo script, que como veis tiene extensión .py, es decir, es un script Python, pues simplemente escribimos Python 3. El por qué escribimos Python 3 y no Python lo tenéis explicado en el artículo de mi web. Pues como decía, Python 3, 2, autoinstalar módulos Python. Si lo ejecutamos así sin más, lo que vemos es el modo de uso de este script, que como veis necesita un parámetro más, es decir, una opción. Como veis, con guión L muestra los módulos detectados en nuestro código Python, es decir, los módulos que necesitan instalarse para que este funcione. Y con guión I lo que hace es instalar esos módulos. Y como veis, nos informa de qué módulo está instalando en cada caso y qué archivos .py son los que requieren ese módulo. Y al final, como podéis ver, se nos muestra un pequeño resumen de lo que ha hecho. Cuántos ha instalado, actualizado u omitido, e incluso el número de errores que se hayan podido producir. Pues bien, una vez instalados los módulos, en teoría, nuestro programa Python, es decir, nuestro bot, ya está listo para ejecutarse. Pero antes, vamos a ejecutar el tercer y último de los scripts, cuya función consiste en crear un acceso directo de nuestro bot en el panel. Y también, si lo deseamos, que nuestro bot se arranque al iniciar la Raspberry Pi. Pero bueno, esto lo vamos viendo sobre la marcha. Primero, vamos a ejecutar el tercer de los scripts, que como veis, se llama tres punto accesos y arranque. Y como podéis ver, en este caso, no está hecho en Python, sino en Bash. Entonces, para ejecutarlo desde la consola, Bash, espacio y el nombre del script. Pues bien, lo primero que nos pregunta es qué programa Python es el que queremos configurar. En este caso, como en esta carpeta solo hay uno, es el que me ha detectado, Bricky Photofix Bot. Entonces, simplemente le indico el número de la lista que me ha mostrado, en este caso, uno, y Enter. Lo siguiente que me pregunta es si deseo configurar un icono para el acceso directo de mi bot. Como veis, la opción cero es no usar icono. Y la opción uno es el icono que me ha detectado dentro de la carpeta Icon, que como veis, es una carpeta que tengo dentro de la carpeta del bot, y esta a su vez contiene un archivo .png, que es la imagen del icono que deseo para mi bot. Con una resolución recomendada de 192 x 192 píxeles. Pues bien, como no, selecciono que use el icono. Y ahora lo que me pregunta es en qué posición del escritorio deseo que se sitúe la ventana de la terminal que va a ejecutar el bot. Me ofrece tres posibles opciones. Izquierda, derecha o maximizada. Creo que son bastante autodescriptivas, pero por si acaso, a la izquierda sería así, es decir, la mitad izquierda. A la derecha sería lo mismo, pero en la mitad derecha. Y maximizada, pues maximizada. No tiene más misterio. Yo la quiero a la izquierda. Uno. Ahora me pregunta si deseo que el script, es decir, el bot, se ejecute al arrancar el sistema operativo. Como a mí sí que me interesa esto, pues escribo ese. Sí. Y por último, me pide un nombre para el acceso directo. En este caso voy a escribirle Freaky Photofix, sin el bot final. Me gusta más. ¿Qué queréis que os diga? Bien, pues una vez introducido todo lo anterior, como veis, me ha añadido un acceso directo al panel, con el icono que le indiqué, etc. Y ahora, si no deseamos configurar ningún bot más, pues ya le daríamos a reiniciar y listo. Ya estaría todo funcionando perfectamente. Pero como yo quiero configurar el otro bot también, es decir, Freaky High, pues simplemente tengo que ejecutar los scripts 2 y 3 dentro de la carpeta del otro bot. En este caso, Freaky High. Es decir, salgo de este directorio, con cd punto punto, vamos al directorio padre. Es decir, salimos del directorio actual. Ahora entro en la carpeta del otro bot, Freaky High. Como vemos, aquí están los archivos. Y voy a ejecutar el segundo script para instalar los módulos requeridos por este bot. Recordemos con la opción guión y. Una vez instalados los módulos, pues hago lo mismo que antes. Ejecuto el tercero de los scripts para crear el acceso y configurar que se inicie al arranque. Yozco el número 1, me pasa como antes, solo hay un archivo pi. El icono, al igual que antes. Y en este caso, 2, derecha. Porque quiero que Freaky Photofix se me muestre a la izquierda y Freaky High a la derecha. Así, de un simple vistazo, puedo ver cómo están trabajando ambos bots. Ejecutar el script al inicio, por supuesto que sí. Un nombre para el acceso directo, pues Freaky High. Y como vemos, me ha creado también el acceso directo para Freaky High. Si pulsamos sobre los iconos, veremos que efectivamente se nos ejecuta el bot, situando la ventana donde lo hemos indicado anteriormente. Como ya tengo todo configurado, pulso R para reiniciar. Y ahora como vemos, nada más arrancar las Raspberry Pi, pues me ejecuta ambos bots. Algo muy útil, si por ejemplo en algún momento se va la luz y después vuelve, pues al volver a encenderse las Raspberry Pi, se volverían a ejecutar los bots. Y así es básicamente como lo tengo montado. Espero que os sea de ayuda y que sepáis apreciar la gran currada que me he pegado, tanto desarrollando los scripts, como redactando el artículo, como grabando este vídeo. Así que recordad compartirlo con todos vuestros colegas y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos chavalas!